Bien, hablemos sobre edición. Edición, 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 edición. Bien, hablemos de edición. Hola, gracias por venir a mi canal. Aquí enseño cosas de guitarra a quienes desean aprender. Si este video te ayuda, por favor, dale me... No. El sujeto de aquí es un nuevo creador. Llamémoslo John Scott. John creó su canal porque tuvo una idea para un video y, lo más importante, fue y la grabó. Pero John tiene un problema. Es aburrido. ¡Hey! Y aún más grave, sus videos son aburridos, pero él está a punto de cambiar. ¿En serio? En los próximos minutos, el público de John pasará de ver el 3% de sus videos al 60% de sus videos, lo cual es un número bastante grande para alguien tan aburrido. Lo primero que John tiene que hacer es centrarse en algo de lo que hemos hablado mucho aquí en VidaIQ, aunque esta es mi versión. ¿Puedes adivinar quién es? Podría apostar a que esa cosa es un gancho. Perfecto. Ahora, el gancho es súper importante y suele hacerse en el proceso de escritura, pero este video es sobre edición... Edición, edición, edición... Chicos, hablaremos de algo que yo llamo ganchos visuales. Cuando pasamos el cursor por encima de un video de YouTube, empieza a reproducirse sin audio. Bueno, considera ese momento como la oportunidad para un gancho visual. Por ejemplo, al principio de este video, el gancho visual eran los barberos armonizando entre sí, mientras que el escrito trataba de cómo John Scott lograba que el público... ¡Ay, Dios mío! ¡John! Hay todo tipo de formas de hacer ganchos visuales y los grandes creadores suelen aprovechar eso. Incluso hay creadores tan grandes que sus propias caras se convierten en un gancho visual por sí solas. Ahora veamos cómo aplicó John lo que aprendió sobre los ganchos visuales. Genial, aprendamos a tocar. Realmente genial. John utilizó su patio trasero, cambios de escena, algunos ángulos creativos e incluso destellos para dar a su introducción algo de dinamismo. Incluso lo hizo sin exagerar. Los ganchos visuales no siempre tienen que ser llamativos, solo tienen que captar la atención y mantenerla. Además, el video de John trata sobre aprendizaje de guitarra. No es como si necesitar una intro como la de Mr. Beast. Voy a enseñarte a tocar esta progresión de acordes y si consigues descifrarla antes de que este temporizador llegue a cero, habrás aprendido algo nuevo. Ganchos visuales. Muy bien, sigamos. Bien, entonces pones tu dedo índice en el cuarto traste, en todas las cuerdas del cuarto traste. ¡Alto! John, en verdad, odiaría ser un guitarrista principiante. ¿Por? Porque en este momento ya habría renunciado, sin ofender. ¿Por qué me ofendería? Lo siguiente que John necesita conocer son los cortes simples. Concretamente, dos tipos de cortes. Desde acá te cuento algo. Y desde aquí, te cuento otra cosa. Lo que la cámara hizo allí fue un corte de entrada. Y esto es un corte hacia atrás o un corte hacia afuera. Me gusta llamarlo así porque es como, como si regresara a donde estaba antes, afuera. ¿Lo captas? Estos dos pequeños cortes pueden ayudar a enfatizar un punto, crear impulso y, más importante, mantener la atención del público. Hay un montón de cortes diferentes de los que hablaré en otro video, pero por ahora, para mantener las cosas claras, corte de entrada, corte hacia atrás. Cortes simples a un lado. Ahora hablaremos de los movimientos simples. Cuando se involucra el movimiento, las cosas dejan de ser aburridas. Esto es un push-in. Y esto es un pull-out. Esto es una vista panorámica. Esto es un zoom. ¡No son los movimientos de cámara de tu abuelo! La tecnología es maravillosa y aunque no hayamos movido la cámara al grabar, podemos animarla al editar. ¿Ves el pequeño movimiento de mi mano en la cámara? No hay nadie sosteniendo la cámara. Ahora que hemos aprendido algunos cortes simples y movimientos, echemos un vistazo del cómo John le ha dado uso. Comienza haciendo barra en el cuarto traste sin tocar la cuerda superior con el dedo índice. Así. Ahora, usa tu dedo anular para tocar el sexto traste de la cuerda re y con tu dedo medio toca el quinto traste de la cuerda si. Esta toma me lleva al siguiente punto. Es realmente importante para John entremezclar diferentes secuencias para que el espectador no se le dificulte teniendo que ver su cara. Dado que el video de John es más bien un tutorial práctico, gran parte de lo que grabó se consideraría A-Roll o material primario, ya que su contenido transmite el mensaje del video. Pero te preguntarás, ¿qué pasa con el B-Roll? ¿O acaso hay C-Roll? ¿O E-Roll? ¿O T-Roll? Bueno, depende del tipo de video. Verás, el video que estás viendo ahora mismo es más del tipo de entretenimiento educativo, así que el B-Roll funciona muy bien en este tipo de videos. Podría explicarte que en lo que respecta a la creación de contenidos, existen muchas formas de expresarte y dejar tu huella en YouTube. El mundo es tu ostra. Todo este material ha sido B-Roll. El B-Roll se utiliza para añadir profundidad y mantener el interés del público, rompiendo la monotonía del E-Roll. Pero ten en cuenta que no es necesario complicarlo demasiado. Si no encaja, no lo uses. Pero si encaja, aprovecha la oportunidad de mezclar las secuencias para mantener el interés del público. Bien, ahora que hemos aprendido todas estas cosas, vamos a ver cómo le va a John. ¿John? Bueno, tal vez él está celebrando todo su nuevo tiempo de reproducción. ¿Quién sabe? Hablando de eso, el último video que hice para VidaIQ puse en práctica todos estos consejos y fue un éxito. Y me encantaría que lo revisaras y comentaras cuando veas algo de lo que he mencionado aquí. Di algo como, John, ya vi lo que hiciste. Con que ahí está. Sé las cosas que sabes. Yo hago eso mismo. Aprendí estas cosas de ti y ahora uso todas esas cosas en mis videos. ¡Ladrón!